Ya lo vamos con el titular de la cartera de turismo municipal y también del área cultura, Jorge Leiva, porque tienen una propuesta para agasajar a las madres en su día. Sí, sí, bueno, hablando con el equipo acá, viendo que no se pueden realizar actividades sociales, bueno, surgió esta idea de hacer un sorteo virtual, bueno, que consiste en que nos envíen una foto de las personas que quieran participar, junto a su mamá, junto a su abuela, junto a su suegra, también puede ser. Y bueno, y van a estar participando de un sorteo que tiene cuatro interesantes premios, que bueno, que los comerciantes de Monte Carlo, bueno, gentilmente donan. Y bueno, aquellas personas que participen nos envían la foto, nosotros vamos a compartir en redes, después vamos a colocar en una urna todos los nombres, y bueno, y el día sábado 17 de octubre, en el programa de Surma Mesa, que es Selva Adentro, por FM Horizonte, vamos a estar haciendo el sorteo de estos cuatro premios. ¿Cuál es la repercusión que están teniendo ya con esta posibilidad? La verdad que muy buena, hace un ratito que lanzamos el concurso, y ya bueno, ya estamos recibiendo muchas fotos, mucha gente queriendo participar, y bueno, el lema es que se inunden las redes sociales con fotos de mamá, bueno, ya una semana de festejar su día, ¿no?